¿Qué es el lenguaje cefálico? ¿Qué es el lenguaje cefálico? Tierra, aire, fuego, agua, así funciona nuestra mente, porque venimos a conocer la ley de polaridad, ¿no? A este mundo. Pero nuestro cerebro trabaja en unidad. Y para nuestro cerebro, la metáfora de no me peguen más, o la metáfora de no puedo creer lo que escucho, oído, o la metáfora de no puedo creer lo que veo, ojos, o la metáfora de miedo a no poder avanzar en la vida. Ahora, fíjense lo que hace el cerebro. Elige, por decir entre comillas, entre el mal menor y el mal mayor. El mal mayor, ¿qué puede ser? Por ejemplo, miedo a no poder caminar, miedo a no poder avanzar. Ni hablar si me dan un diagnóstico médico en donde me dicen que no voy a poder caminar. O como decía recién la señorita, me dijeron que no voy a poder hacer esto, que voy a tener problemas de columna, que voy a tener esto, que voy a... Supongamos que surge un miedo a no poder caminar porque alguien me dice, señor, usted probablemente tenga una esclerosis múltiple. Lo que va a venir a continuación es que probablemente no vaya a caminar. Y se desarrolla finalmente un miedo a no poder caminar. Si ese estrés es más intenso que no poder caminar realmente, pues entonces el cerebro hará lo siguiente. Entre el miedo a no poder caminar, que es más intenso que no caminar, tiene que elegir entre una cosa y otra. Y lo mejor para el cerebro es no caminar, porque no caminar causa menos estrés. Por eso ciertas personas, por ahí, les cuesta sanarse, porque tienen que resolver el conflicto de miedo a no poder caminar. Y cuando el miedo a no poder caminar produce más estrés, el cerebro dice, entre esto y esto, esto. Porque esto me puede llegar a apagar la mitad del cerebro, me puede agotar psíquicamente o me puede llevar a la distracción. Y el cerebro se maneja con una estadística implacable. Y dice que la causa de muerte más frecuente y común es, fue y lo seguirá siendo, el agotamiento psíquico en la naturaleza o la distracción. Animal que está agotado psíquicamente o, mejor dicho, físicamente en la naturaleza, es presa del pregador. Y nosotros los seres humanos también. Nos agotamos psíquicamente cuando vivimos un conflicto y ese conflicto emocional supera el límite de la capacidad de nuestra conciencia. Como por ejemplo, personas que desarrollan un miedo a no poder caminar, la solución biológica sería en este caso, para preservar a la biología, para que la persona siga con vida al instante siguiente, no caminar. Hasta que tomemos conciencia. Pero para eso tiene que desaparecer el miedo a no poder caminar. Como tantos miedos que tenemos los seres humanos. Miedo a la separación, miedo a no poder comunicarnos, miedo a no pertenecer, miedo a no poder defendernos, miedo a no poder reproducirnos, miedo a no poder alimentarnos. Miedo a la separación, miedo a no poder defendernos, miedo a no poder defendernos, miedo a no poder defendernos.